Y Jaime Beltrán regresará al Consejo de Bucaramanga luego de obtener la segunda votación como candidato a la alcaldía de la capital santandereana. El joven dirigente indicó que realizará oposición a los proyectos que vayan en contra de la ciudad. Amparado en el nuevo estatuto de oposición, Jaime Beltrán aceptó la curul en el Consejo de Bucaramanga. El joven dirigente anunció que hará equipo con el concejal electo del movimiento político Colombia Justa Libres. He invitado a esta rueda de prensa, uno, para confirmar mi participación en el Consejo de Bucaramanga como lo que he sido y sé y puedo participar haciéndolo como consejal de Bucaramanga. Creo plenamente en el poder que hay en la institución como es el Consejo de Bucaramanga. Jaime Beltrán reconoció el triunfo del ingeniero Cárdenas, considerándolo como contundente. Aún así, le pidió que no permita manipulaciones externas. Lo conozco como un caballero, lo conozco como un señor, sé la calidad de persona que es y acudo a la calidad de persona que es para que esas características gobiernen. Le pido que no sea alguien más gobernando un cuerpo ajeno, que sea él gobernando bajo sus creencias, sus políticas, su capacidad. De parte mía, bienvenida a esa oposición de Jaime. Jaime es una persona que estoy seguro entenderá que lo que hay que construir es una ciudad más que un tema de polarizar en términos de partidos políticos o ideologías. Beltrán indicó que se ha desligado de grupos políticos tradicionales para conformar un nuevo movimiento independiente. Somos un proyecto nuevo, naciente, que tiene una cara y es el león, que tiene un nombre y se llama Jaime Andrés Beltrán. Y en el Consejo no llega solamente Jaime Andrés, llega Tito Rangel, nuevo concejal por el partido Colombia Justa Libres. Entonces el partido Colombia Justa Libres llega con dos candidatos, que ya no son candidatos, sino llega con dos concejales. Beltrán reiteró que apoyará todas las iniciativas enfocadas en la población infantil, la familia y el desarrollo de la ciudad.